¿Qué es la familiarización? ¿Podrías influir en negativo? O sea, cuando te defines en negativo, quieres decir, tú como autora quieres, por ejemplo, presentar la normalización de una conducta. No, por ejemplo, la anormalización de esa conducta. Te voy a decir algo que no sé si sabrás, se sabe, pero no hay nada oficial dicho. Pero si prestas atención, por ejemplo, veréis que los periódicos no hablan de suicidios. No hablan de suicidios. ¿Sabéis por qué no hablan de suicidios? Para evitar efectos contagio. O sea, no hablan ni en positivo ni en negativo. Simplemente no hablan. Porque se sabe que simplemente hablar genera una inducción mayor estadísticamente comprobada. Entonces hay una especie de acuerdo que nadie comunica que se ha suicidado. Entonces, en ese sentido, podemos crear la extrapolación. Siempre existe el riesgo, siempre existe el riesgo de que incluso si lo tratas en neutro, induzcas algo. También existe el riesgo de que si quieres poner algo muy negativo y se le nota que lo quieres, para cargar tintas, genere el efecto contrario. O sea, queriendo presentar una conducta, digamos, negativa, te sientas y como rebote, ¿no? Hay gente que dice, pues paso, la droga mata. De repente alguien toma algo y dice, la droga no mata, me están tomando el pelo. Induce un consumo mayor. ¿No? Si estamos hablando, pues claro, evidentemente no estamos hablando de heroína. Pero alguien se fuma un porro y dice, no me ha matado el porro. Con lo cual, o sea, el mensaje original es contraproducente. ¿Queda claro cómo funciona todo esto? Sí. Y bueno, a lo de eso, a ti se también, que me ha sorprendido muchísimo, que los trastornos psicológicos se botan. ¿Quién decide eso? La ABA, que es en Estados Unidos. Pero, o sea, ellos son una serie de personas decididas por no se sabe quién, eligen... Sí, la Asociación Psiquiátrica. ...la Asociación Psiquiátrica Americana tiene un comité que se reúne y vota. Y entonces, o sea, con los resultados de las votaciones sacan un libro, que es una especie de Biblia, que utilizan los psiquiatras para diagnosticar y para etiquetar, básicamente. Y esa Biblia, es el DSM, manual diagnóstico, estadístico-diagnóstico, va cambiando. O sea, edición 3, edición 4, etcétera, ¿no? Y van cambiando los trastornos, básicamente, porque se botan... O sea, lo estoy diciendo, estoy dando el dato. Se botan y entonces hay trastornos que se botan, que se saquen y otros nuevos que se plantean para meter dentro. Bueno, es así, así de científico, ¿no? Vale, bien. Sí. Sí, yo quería contar una anécdota que completa lo que has... El ejemplo tan interesante que has puesto de Mara Dentro y de Milo de las Leiby, lo que pasa cuando uno tiene ya una opinión formada sobre eso. Pero a mí me acuerdo de la anécdota con una chica que trabajaba conmigo en la televisión, que yo creo que como mucha gente, no tenía una opinión. Es más, yo no sabía bien qué era eso de la eutanasia. Porque mucha gente, y no, no leen, no leen los periódicos. Entonces, esto cada vez es más frecuente. Y era una chica, bueno, fue a ver la película y al día siguiente coincidí con ella en la tele y me comentó, ¿qué es interesante la película? Porque yo que no sabía nada de lo que era la eutanasia, me he dado cuenta, a ver esta película, lo importante que es que se legalice. Es decir, que hay... Hemos hablado de gente que tiene opinión concreta y que o bien la película la reafirma o le cabrea y... Pero hay mucha gente, muchos temas, gente muy desinformada, que hoy somos la mayoría, aunque estamos hablando de Internet y tal, a veces sabemos menos de las cosas en profundidad, donde realmente hay una eficacia directa. Yo creo que esta chica era una licenciada, ¿eh? en comunicación audiovisual, o sea, que no es una chica normal, normal, absolutamente normal. Y sí que tuvo una influencia directa en el visionado de una película. Yo le decía, y voy a mirar sobre la eutanasia, hay cientos de libros a favor, en contra, de juristas, de profesores de ética, de teólogos, antropólogos, que ya no han hecho nada de eso. Solo ha visto una película de 90 minutos y ya se ha formado una opinión. Y luego, otro comentario, que me parece importante ahora cuando veis lo de la droga, el tono de la película. Por ejemplo, si la violencia induce o no, el cine violento induce o no la violencia daño, yo no lo sé. Pero, por ejemplo, uno de los directores más violentos del cine, que es Quentin Tarantino, por la forma absolutamente surrealista, cómica, es difícil como tomarse en serio esa violencia. Es una violencia que no hace daño. Es que ves el tomate por todas partes y es hiperviolento. Cuando Torrente dice en Torrente 1, ¿qué es la droga? La droga no es mala. ¿Qué te hace la droga? Te mueve y tal. Pues, nadie puede tomarse ese discurso como una inducción favorable al consumo de drogas por el tono, digamos, absolutamente caricaturesco y putre del personaje. O sea, que a veces el propio tratamiento del género tal puede que un mensaje llegue de una manera u otra. Te pregunto sobre esto. Evidentemente. Yo mismo he jugado a pistolas, y no por esto, y me encantaba todo lo de las pistolas, sino ando matando gente por ahí a tiros. O sea, tampoco podemos, digamos, hipersensibilizar el discurso. Respecto a lo que tú dices al principio, yo sigo pensando que, claro, por supuesto que puede darse el caso, pero que porcentualmente influirá siempre más un tratamiento en favor de la eutanasia como hizo Million Dollar Baby que como hizo Mar Adentro. Aunque se puede dar, evidentemente, el caso de que haya gente que simplemente por ver ya una de esas pues llegue a pensar esto, que por supuesto lo habrá, igual que hay gente que se rebota y que se enfada y que se enoja muchísimo. A mí me parece evidente a todo el mundo que Amenábar en esa película está claramente a favor de la eutanasia que es un discurso, como tú decías, al optimador. Yo no tengo eso para nada claro en Clint Eastwood. Es decir, yo no sé cuál es su posición. Me parece que la película, precisamente lo interesante, como te has contado bien, es que es perpleja. O sea, que te cuento un drama humano y le dejo al espectador que se posicione. Yo ni siquiera sé qué piensa Clint Eastwood. Ahí está la inteligencia, porque ahí es mucho más susceptible de que alguien diga, oye, pues es que yo entiendo que en ese caso se haga una eutanasia. O sea, no le das la digestión al espectador. En ningún sentido. En ningún sentido. Por eso es más efectivo. Porque el espectador... Porque el espectador... Claro, pero el espectador saca sus propias conclusiones. Con lo cual es mucho más efectivo cuando tú sacas tus propias conclusiones de esta misma mesa. En lugar de que te las dé alguien, pues es más efectivo. Porque te lo llevas y lo aplicas porque lo has sacado tú, lo has hecho propio. Si es alguien que te hizo un discurso, pues lo mismo que te decía al principio con el nido del cuco. Si alguien... Yo puedo hacer un alegato lógico sobre por qué la terapia electroconvulsiva es negativa. Y aquí darte una clase. Pero probablemente será menos efectiva que si ves el nido del cuco. Ahí embolo sobre el nido del cuco. Porque ahí lo ves. Y lo sacas a conclusión tú sin que nadie te diga nada. Sin que nadie te diga nada. Porque yo creo que hay una cosa que tiene la ficción y es que no te hace tanto un discurso informativo como unas emociones. Efectivamente. Entonces en el momento que la emoción te atrapa, ya el discurso no tiene que ser de una manera ni de otra. Entonces también probablemente la persona que tú decías que de repente se puso a favor de la eutanasia probablemente fuese muy empática y solo ver sufrir a ese personaje pues ya le posiciona. Entonces hay una parte de pura emotividad que no entra en el discurso lógico y que no entra a lo mejor en cómo lo han hecho. Entonces eso es una de las cosas de la ficción. Manuel, tú estás tocando un tema que es clave. Y es que la emoción y el pensamiento lógico siguen dos rutas distintas. Y de hecho en la ficción se sabe instintivamente. O sea, una de las neutralizaciones cuando hay algo que dices bueno, no sé si duda o no, si tú aumentas la temperatura emocional de la escena sabes que el espectador va a tender a ingerirla o a absorberla sin cuestionarla tanto. Si está en modus lógico o sea, ahí no te la va a pasar. Entonces cuando estamos en pensamiento o sea, cuando estamos conectados emocionalmente y eso lo sabéis todos como espectadores cuando estáis viviendo una película se experimenta de una manera absolutamente distinta y eres más condescendiente porque no lo ves que cuando estás fuera de la película analizando. Y por eso pues puedes llegar a aceptar situaciones como por ejemplo yo no sé si recordaréis esa famosa escena de Cadena Perpetua la película que ha visto mucha gente en la que en la escena del tejado os acordaréis que se acerca el protagonista a una bestia de guardia de la prisión que es vamos que es una especie de energúmeno tremendo y cuando se está quejando de que pues le ha tocado una herencia y se la van le van a comer a impuestos el protagonista se acerca a él y no le dice oye yo básicamente lo que le va a ofrecer es sus servicios de que le pueda ayudar ¿no? que es uno de los presos y va a preguntarle oye que yo entiendo de esto te puedo hacer este no le dice esto le dice se acerca a él y le dice ¿usted se fía de su mujer? entonces claro el otro se reacciona ¿qué has dicho? porque nos acaba de creer lo que le está diciendo el otro dice sí que si está seguro de que su mujer no le engaña o no le va a engañar y entonces el otro dice ya está ahora lo coge y se lo lleva a la cornisa para despeñarlo para matarlo el espectador experimenta todo esto en clave emocional porque dice primero le choca tanto como al guardia y después está sufriendo porque sabe que se lo va a cargar con lo cual hay una oclusión lógica que hace que pase por alto de que en una situación normal aquel preso jamás se aproximaría a ese guardia y le diría esa pregunta le diría oiga de un modo absolutamente tratando de eludir el conflicto pero como sabe el autor que el espectador está en clave emocional pues vamos a darle la experiencia emocional y la va a absorber y la va a vivir y va a tener una oclusión analítica que no le va a hacer cuestionar a no ser que la vea por segunda vez ya con ojos analíticos y lo saque entonces hay que tener en cuenta también lo que acaba de decir Manuel es que es esencial en la ficción una pronunciación también para Valentín nos has hablado sobre cuando has hablado de la familiarización sobre normalizar algo que no es normal y yo te quería preguntar si es posible y en el caso de ser posible cómo sería el proceso algo que está socialmente aceptado que es normal pero que tal vez no debería serlo o a alguien le parece que no debería serlo si existe el proceso contrario a normalizar algo que está se ha identificado sí pero no no presentando el negro y te voy a poner un caso por ejemplo el aborto que hemos mencionado antes hemos hablado de las normas de la casa de la sidra pongamos por caso que queremos hacer una obra que hable en contra del aborto en vez de a favor que hable en contra bien si ese planteamiento se hace por ejemplo desde la perspectiva de criticar a quien defiende el aborto es batalla perdida si sigues una fórmula más como hizo una película británica que se llamaba Family Life donde allí se abordaba la cuestión porque la chica era o sea había una serie era una hija de una familia donde la familia quería que abortara porque quedaba mal si no abortaba la sociedad podía decir que si era hija que era soltera etcétera y era una niña joven y entonces o sea toda la película se construye sobre ella el derecho de querer tener el niño los padres unidos a precisamente también psiquiatras etcétera pues hay un complot ahí de ella o sea contra ella para que aborte y ella que quiere no abortar entonces claro ella es la heroína en ese sentido que es la que defiende su libertad de no hacerlo con el chico la historia de amor se teje con el chico que es el padre del supuesto niño etcétera y entonces desde este lado claro tú te posicionas con quién con ella y empiezas a hacer que gente que a lo mejor pues en principio siempre hace un discurso probabortista en ese caso esté militando en contra es buscando esa zona de grises y una y otra vez y una y otra vez cuando vas ganando terreno pero no pasas del blanco al negro el negro al blanco sino que buscas zona de grises y ver cómo enfocando desde una perspectiva determinada ese tema la gente que piensa lo contrario te está dando la razón ahí estábamos hablando de Million Dollar Baby en el sentido contrario o sea bueno si hay gente que vaya a encontrar la eutanasia pero en Million Dollar Baby acepta que se haga una eutanasia pues en este caso lo mismo hay gente que es pro-abortista pero en este caso se posiciona en contra de los que no quieren el aborto es buscar esas zonas de gris de cara a hacer alguna producción tú queriendo transmitir algo al espectador lo pregunto a los cuales no sería mejor hacer una película que un documental por ejemplo por el tema emocional porque uno lo documental es algo más objetivo y habéis dicho que es más efectivo las emociones sí pero miran documentales que hace ¿cómo se llama este el americano? el de las armas por ejemplo Michael Moore que bueno a veces se pasa pero el primero que hizo contra las armas en Estados Unidos era un documental emocional de alguna manera y cada día se hace más Jordi Evole hace entrevistas emocionales o sea ahora la cosa está mucho más no están tan separados los géneros entonces hay entrevistas emocionales hay entrevistas tal o sea y luego también a ti te apete de hacer lo que te apete de hacer pues crear un documental o te puede ser un rollo hacer un documental entonces claro si ya te planteas que lo que tienes que hacer es convencer a la gente y como la convenzo es una posición muy alejada de los creadores normales yo no me planteo voy a hacer una cosa contra tal no me surgen me surgen temas que me apetecen que me gustan que me implican pero no es la posibilidad ideológica primero eso está puesta un poco más de fondo totalmente iba a comenzar más o menos en la misma línea o sea al final son ejercicios distintos de storytelling no importa como cuentes entre que consigas llegar aceptar y como ver en el sentido escrito de la palabra o sea de llevar al espectador a tu terreno o sea cual sea tampoco es una cuestión efectivamente como ya me compañiego de intentar no te voy a convencer aquí a veces simplemente es plantear ponerle en cuestión mostrar posiciones y de eso yo creo que por eso justamente también estamos hablando de privación de géneros que tampoco un poco más si miras algo desde la ficción desde la realidad desde el documental desde el falso documental por incluso hay documentales que están siendo tratados como en ocasiones casi como películas estoy pensando que estoy dándole vueltas saber si me acuerdo el título pero el que ha este director que ha hecho la segunda parte que se llama La mirada en silencio ay bueno no importa justamente eso y un programa no formando siempre cuando activen los mecanismos negativos adecuados para explicar lo que tú quieres explicar hola bueno lo primero muchísimas gracias me parece todo súper interesante tengo ocho casi a cientos mil preguntas pero me centro en una es tirar un poco de un hilo de algo que habéis dicho antes que me parece muy interesante al hilo de lo que decías de la serie de Haníbal y toda la implicación moral y todo eso que tenía y tengo una impresión que me gustaría trasladaros a ver si también la tenéis o si de ahí ser pues se ha calado que es que vamos a ver yo lo explico con una pequeña anécdota muy breve defendiendo mi trabajo final de máster tras ser profesor de historia en historia o sea me ocurrió que era un tema sobre la segunda guerra mundial y en un momento dado dije esto tan políticamente incorrecto de que para comprender la segunda guerra mundial había que comprender muy bien hasta incluso el nivel de la empatía a sus agentes más importantes incluido Hitler básicamente estaba diciendo que había que empatizar con Hitler para comprender la segunda guerra mundial esto nunca ha sido un pequeño problema un pequeño argumento y claro yo pensaba comprender una realidad no es compartirla empatizar no es simpatizar tampoco y esto lo veo un poco porque me da la sensación de que ahora mismo con esto que decir bueno estos los temas que comentáis que parece que cuando comprendo algo es que lo comparto y me pasa por ejemplo comentando Juego de Tronos que este personaje Tairion o Tercei o quien sea Tercei es que yo lo entiendo porque sufre mucho ya si yo también lo entiendo pero es una señora hija de su madre ¿no? todo lo que es donde nace entonces es como está la comprensión del personaje por ejemplo de su psicología y el juicio moral entiendo yo que es posterior entonces es un poco sacar este tema y también preguntar a quienes sois creadores de ficción si a la hora de crear no lo sé si dejáis un poco de lado ese juicio moral que a lo mejor tiene más que ver con Valentín o con Manuel y lo dejáis a lo mejor a un lado y os tendréis en los personajes y en la historia yo no lo sé pero yo yo creo que sí que has de has de ser ese personaje y has de sentir ese personaje como que estarás de acuerdo conmigo pero o sea que decir o sea que en el sentido ese tu tesis yo creo que o sea que ya enfoque correcto o sea por lo menos si fuera para un trabajo dramático quiero decir has de sentir y también desde el punto de vista temático lo que yo he venido exponiendo en la primera cuando he hablado era precisamente esto que o sea no nos contentemos con escribir el lado que pensamos o sea tenemos que ponernos en la piel y tener la serenidad de argumentar lógicamente con coeficiente intelectual el 185 de nuestro teóricamente oponente o sea no le podemos minimitar porque nosotros militemos sino que a todo lo contrario o sea estoy en ese sentido realmente a todo lo que pone cosa que me sorprende digo si cantan bien porque voy a estar en contra de ellos entonces bueno pues yo creo que a mi me parece muy interesante y ya hablando vamos fíjate el caso de la película El hundimiento o sea como lloras cuando matan a los niños esos y no se lo habéis visto vamos pero te identificas con esa madre con ese tal con ese sufrimiento que ellos han provocado pero no significa que no sufran o sea ellos han provocado un sufrimiento bestial pero ellos también lo están sufriendo aunque sea al final a mi me parece interesante desde el punto de vista de la ficción a mi siempre me han gustado los personajes ambiguos o sea es decir me parece muchísimo más interesante un personaje ambiguo que tiene cosas buenas y cosas malas que el bueno o el malo en ese sentido los que hayáis visto sin identidad el personaje favorito de casi todo el mundo en Twitter era el que interpretaba Verónica Sánchez que era todo el mundo habría dicho que era la mala de la serie y sin embargo tenía una parte humana tan bestial que era el personaje favorito de casi toda la audiencia y produjo una sensación que nosotros queríamos y que viendo Twitter como funcionaba nos pareció que la gente estaba de acuerdo y nos funciona muy bien hay otros temas que ya otros personajes que a mí no pasen tan ambiguos porque pasen un poco simples a mí Dexter me parece muy simple o sea a mí sí me parece que Dexter hace un poco de daño lo cual nos diga que no tenga derecho a hacer Dexter o sea yo creo que oye hay derecho que a uno se le ocurre el creativo se le ocurre hacer una serie y la hace yo siempre lo defenderé salvo cosas extremísimas pero Dexter sí que pasa que es bastante gratuita o sea me parece como que es un tío sí que es muy geniosa que está bien hecha que tal pero si tú la ves como espectador suficientemente formada dices oye me encanta me entretiene y tal ahora nunca voy a pasar de una raya con respecto a Dexter no me va a convencer de lo que él piensa en absoluto entonces yo creo que cuando ya eres adulto puedes mantener este doble discurso es decir estoy radicalmente en contra de lo que me dice esta serie pero la puedo ver pero bueno sí que ahí hay un límite cuando es adolescente o joven que es un poco más complicado no es un apunte yo el otro día dije en una charla que yo entendía maravillosamente bien y empatizaba mucho con Clara Underwood o sea tranquilo quiero decir me refiero que totalmente de acuerdo con lo que acondes a mis compañeros yo creo y añadiría una cosa creo que lo que hace estamos en un momento también de que hemos evolucionado como espectadores en los últimos diez años quizás de una manera rapidísima lo que nos sorprendía vuelvo a Juego de Tronos a tu ejemplo en la primera temporada de Juego de Tronos ya nos sorprende nos deja como bueno me han cortado la cabeza bueno quiero decir bueno quiero decir que hemos evolucionado tan rápido que también las nuevas ficciones nos exigen una madurez intelectual y emocional a la vez y un criterio propio o sea realmente no son ficciones fáciles de las que tú o al menos yo por ejemplo cuando era pequeña pues bueno consumías de una manera rápida en la tele y todos las podemos recordar como más o menos nostalgia pero por ejemplo el equipo A no te proponía ningún tipo de conflicto moral o verdad creo que hemos pasado a diseñar afortunadamente es buenísimo que tengamos este tipo de personajes ya no tan maniqueos no tan complejos con tantas utilidades con tantas que ahí adentra también nuestro criterio evidentemente como espectadores como espectadores maduros mi pregunta es un poco un resumen de cada cosa que habéis dicho he escogido algo y lo he pensado mucho y casi temía que tú puedes hacer la misma pregunta que es hemos estado hablando pues de la familiarización de que cada vez que vemos algo para televisión lo vamos adquiriendo lo vamos viendo como normal y viendo como ahora se hacen series como compañeros que no mostran la clase perfecta o como skins que mostran pues eso todo el tema de las drogas alcohol etcétera etcétera y además se muestran con esa estética tan tan perfeccionista y casi un poco idílica de como si fuera algo bueno realmente eso visibiliza mucho más todo este tipo de problemas pero visibilizar es incitar directamente a que la gente haga estas cosas o que empatice con con estas personas es difícil saber claro sin hacer un estudio posterior a mí claro que yo como soy una persona adulta y formada a mí skins lo que me llevaba es a ver cómo tenían derrotas las vidas esos chavales entonces claro nunca me apetecería meterme en eso porque era un desastre toda su vida pero es posible que a lo mejor un chaval de 17 años que lo ve y que le encanta a la chiquita o al otro el chico quizá hay un tema de hasta en que cuando se habla de cosas para adultos cosas para jóvenes es verdad que hay un proceso de formación en el que hay que tener un poquito de cuidado a mí por ejemplo me encantan las series que el primer plano es un tío o una tía desnuda porque inmediatamente que se vayan los jóvenes yo no quiero ver series con los chavales jóvenes no quiero no me interesa yo creo que ellos tienen que ver sus series y yo quiero las mías entonces esa es la excusa perfecta a la cama y luego ya puede que no haya ni un desnudo ni nada era solo para que los niños se fuesen a la cama entonces yo creo que habría que separar mucho las series que son de un periodo que no sé yo calificaría con 16 años y menos y luego a partir de ahí o 18 en fin lo que cada uno vea pero sí que se produce un proceso muy curioso en España que es un aunque yo creo que cada vez se está rompiendo más pero ha pasado durante todos los años 2000 que es como todos seguimos viendo más o menos la televisión relativamente juntos hacemos series que no echen a los adolescentes porque no trata temas profundos y no echa a los mayores porque sí un poquito y tanto son estas series tipo que de repente es el barco y dices yo sinceramente creo que quitando sin identidad y cuéntame no creo que haya una serie española donde los problemas de los adultos sean de verdad problemas de adultos o sea se me escapa pero creo sinceramente a lo mejor se me escapa alguna yo ves Velvet esos no son los problemas de los adultos esos problemas de adolescentes puestos en señores de 40 años y un poco lo mismo en las demás Gran Hotel o sea todas son un poco así y solo por ejemplo la temporada que fue muy crítica de Cuéntame cuando Imanol engañaba a Nadoato esa temporada fue bestial porque trataba yo una de las pocas veces que he visto trataba un problema de personas adultas y lo trata de verdad como con naturalidad entonces a mí me gusta mucho separar y me encantaría que se pudiese que se haga una serie y una ficción para los menores y que esa sea un poquito más educativa y con un poco más de cuidado y luego ya cuando se considera que eres adulto y estás formado pues que puedas ver series que a lo mejor cuentan cosas que pueden ser horribles pero que tú ya tu conciencia bien formada y tal las puede ver y las puede analizar otra cosa es que haya muchos adultos que nunca adquieran este grado de formación pero eso ya no lo podemos evitar tengo que contra decirme porque uno de los responsables me ha pedido la palabra Luis es seguir con lo que dice Maruel a mí una de las cosas que más me ha sorprendido de la ficción actual evidentemente yo no tengo hijos yo no la consumo pero muchas veces estás en casa escribiendo o trabajando o corregiendo sal y tienes la tele puesta hay unos canales que es Disney Channel por ejemplo que a mí me ha asombrado de manera espectacular lo digo muy en serio ver como chavales chicos de 12 13 años cómo se comportan en las series son adultos son adultos tratan a los padres de idiotas o sea los padres generalmente si os dais cuenta además estoy generalizando pero es casi todas las series de Disney Channel tienen el mismo género es decir son chicos entre 12 13 11 14 años que se comportan hablan visten piensan como adultos y los padres son los niños prácticamente y claro luego escuchas a mi hermana decir fíjate es que tu sobrino de 2 años fíjate la palabra que acaba de decir claro me pongo a ver con mi sobrino de 2 años la patrulla canina y el profesor solo le falta hacer la declaración de la renta y esto ciertamente es así luego lo piensas desde el punto de vista de la serie tú puedes escuchar ahora a chicos de 5 o 6 años que hablan y dices pero bueno este chaval de donde ha escuchado esto en la serie ¿puedo? muy breve acabo se ha publicado un libro sobre maternidades y paternidades en la serie de la televisión contemporánea en el que colaboro con un capítulo y yo lo he llamado y creo que ilustra muy bien el progenitor colega porque es que es totalmente eso si te pones a hacer un poquito de espectro de los comportamientos entre padres e hijos y el papel de los hijos y los adolescentes especialmente en la en la serie contemporánea es que es eso justamente ahí hay como una cercanía de bueno como los padres también son como medio adolescentes extraños medio tontos en ocasiones entonces está muy cerca y es extraño Rafael Arbullol me acuerdo que hace cosa de 10 años ya decía esto que cada vez la adolescencia se larga más y que somos como unos sempiternos adolescentes y de ahí no pasamos y bueno yo creo que esto se refleja muy bien hoy en día bueno pues termino yo yo sí sí Paula que es una madre no colega pero muy colega yo tengo la suerte de trabajar desde esta universidad con colegios de toda España y con alumnos de primaria hasta bachillerato entonces nos dedicamos a la educación afectiva y yo pongo muchos ejemplos de películas y de serie porque un gran cambio en la universidad es que las generaciones de ahora son de la cultura de la imagen y yo me he criado todavía creo en la cultura de la palabra entonces ¿cómo influye eso? pero como dato para que se vayas un chaval cuando termina la secundaria se pasa más horas delante de una pantalla que horas lectivas delante de un profesor o sea eso es más importante los creadores de contenidos que los profesores ¿cómo afecta a eso a la educación cerebralmente el efecto pantalla? lo mismo ahí ya no nos movemos en el campo de las opiniones hay datos sobre eso pero me llama a veces la atención una cosa que estáis diciendo y que yo me encuentro con ello y es que partís de que el espectador tiene una base para juzgar lo que está viendo y mi experiencia es que cada vez menos tú pones una escena que tú has elegido porque quieres mostrarme aquí en el rec ves la amistad y se quedan con la broma que le ha hecho vaso a el rec pero no entienden lo que les has dicho ¿no? pues cada vez más o sea yo dudo mucho que hoy en día incluso una persona con carrera universitaria vea aprenda tenga los recursos para ver cómo una escena de mar adentro o de millón de las baby en un caso me está intentando manipular con el uso de la música la caracterización de los personajes y en la otra no o sea yo digo que falta esa base entonces ¿cómo podemos? ¿cómo pensáis? que podemos educativamente o sea yo creo que hay una carencia tremenda de esa formación en los colegios o cómo se puede hablar sí lo que pasa que nosotros podemos hacer poco o sea yo puedo estar de acuerdo por lo menos en parte con lo que dices pero yo creo que eso ya no es nuestra tarea o sea nosotros no creo que podamos formar a ese nivel desde la televisión con una serie o sea creo que podemos hablar de valores podemos hacer cosas generales pero yo creo que la tarea educativa del colegio y de los padres sobre todo es suya y esa no la podemos suplir o sea hay una carencia que si no está en casa y no está en el colegio en cierta medida pero yo soy más partidario en casa creo que en la casa es lo más importante la televisión es imposible que la supla o sea puede hacer cositas pero es como la base es otra no, si lo puedo intentar pero que la base la base real de esa educación tiene que estar en casa desde los dos años entonces es muy difícil que vamos ya antes hay un buen conocimiento del mar por así decirlo ves el padrino tú y el espectador formado no me está incitando a lo que hacen ellos es lo contrario pero yo veo que cada vez los chavales tienen menos recursos para identificarlos si, de todas formas se percibe no como discurso lógico o analítico yo creo que se percibe como experiencia emocional porque además es lo que buscamos como autores la comunicación a través de la emoción más que del discurso filosófico o analítico con lo cual incluso si planteamos comunicar un valor o algo va a ser a través de la emoción más que de la reflexión sino a lo mejor para que reflexionaran sobre ello utilizaremos otro medio probablemente escrito o algo que demás que se consuma de una manera a lo mejor más propicia para la reflexión analítica pero yo creo que en eso no sé si podéis estar de acuerdo en ese sentido de que buscamos más una experiencia menos analítica y más emocional ¿hay algún ejemplo en la televisión pública Estados Unidos estoy pensando en ejemplos muy concretos pero claro es que el problema es que no es el target del que tú hablas y es donde se gesta todo estaba pensando en The West Wing por ejemplo cuando te explican todo el debate que se organiza de hecho el presidente Barlett se queda con los chavales de instituto encerrado en la Casa Blanca por una excusa argumental de turno digamos y hay un debate ahí que básicamente lo que se hace es explicar lo que está ocurriendo en ese momento a nivel pues nacional en Estados Unidos después de la caída de las Torres y demás una serie muy reciente Borgen que pertenece a una cadena pública danesa a la cadena pública danesa explica fantásticamente todos los engranajes también de cómo funciona la política pero claro es que es un tipo de espectador que ahí está es ese problema que es ilustrativo que es educativo sí que yo creo que hay algo de voluntad educativa también pero claro ya no se viene de antes si yo tenía un primo mío mayor yo me acuerdo que cuando yo era joven nos dejaba ver series que no eran para nosotros nos dejaba ver Kung Fu siendo muy jóvenes y tal y otras y nos decía pero la veis conmigo y la comentamos y era muy educativo yo ahora lo veo y yo me acuerdo todavía y entonces veías Kung Fu o ya no me acuerdo que otras series que aparentemente no han podido a tu edad pero el otro de alguna manera era una oportunidad de educarnos era un primo bastante mayor que nosotros y bueno a mí se me parece muy interesante que a veces se pierde más claro cada vez más los chavales verán la televisión en su cuarto sí es difícil hay que competir contra la realidad pues hombre yo tengo la sensación que cuando sofisticas un poco la serie te baja un poco la audiencia lo que pasa que si te queda suficiente gente como para que se sigan emitiendo pues yo lo prefiero pero es verdad que las series más simples normalmente no digo malas porque pueden ser buenas pero un poco simples tienen más audiencia que las series que son un poco más complicadas porque aquí hablamos mucho de las series americanas pero pensar que las series americanas Breaking Bad igual lo veía un millón y pico de personas en todo Estados Unidos con lo cual dices que nivel es claro tú dices parece que es la serie de éxito no no que lo veía vamos aquí en España habrían cerrado esa serie 23 veces con lo cual estamos hablando de una absoluta élite entonces eso hay que tenerlo en cuenta que nos parece que eso es habitual pero David Simon dijo aquello de que le jugaran al espectador medio o sea yo creo que en el mejor ilustración de lo que tú estás comentando bien tenemos que terminar yo creo que esto ha sido también un buen ejercicio de educación de educarnos que es cuando nos ponen delante cosas que van de suyo y nos las explican y juntos confrontamos las cosas así que muchísimas gracias Valentín Raquel Manuel por esto aunque hemos visto que la influencia nuestra en el público ha sido un poco la mitad ha sido un poco era por eso de que tú prefieres menos audiencia por las cosas más calidad lo has conseguido Manuel enhorabuena bueno muchísimas gracias gracias por el congreso las cosas buenas los encuentros buenos siempre tienen que ponerse la guinda que es la guinda de la despedida de decirnos adiós y eso es lo que vamos a tener ahora inmediatamente no hacemos descanso seguimos con la clausura gracias gracias aplausos 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 aplausos